Música Se va acercando la hora de que me deje, señora Repare su maquillaje, deténgase en el paisaje De su rostro a un terzo y joven Y con sensual movimiento, vistas o formas de diosar Regrese a casa el momento que hay que seguir con el cuento De buena madre y esposa que nadie advierta cuando pase por su lado Ese brillo lucurioso que en los ojos le ha quedado Si le preocupa que se sepa este pecado Ya puede dormir tranquila que por mí está olvidado, señora Música Haga que recen los niños Cuando los meta en la cama Él es un beso en la frente Susurre un hasta mañana Angelitos en pijama Y vaya pronto a la alcoba Donde le aguarda su esposo Ese hombre complaciente Y en ningún modo celoso Ojos que no ven No sienten Que nadie es fiesta cuando pase por su lado Ese brillo lucurioso que en los ojos le ha quedado Si le preocupa que se sepa este pecado Ya puede dormir tranquila que por mí está olvidado Que nadie es fiesta cuando pase por su lado Señora Música 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 Gracias por ver el video.